Llega Navidad Y siento en mi mesa un vacío Porque tú te fuiste al cielo Mi amor tan querido Ya no veo las luces con la misma ilusión Ya llega la noche y me duele el corazón Pero me acuerdo de las cosas que contigo compartí El recuerdo de tu amor me hace feliz Y pienso en los momentos que contigo fui feliz Ya no estás pero te siento aquí Esta Navidad sin ti Me está doliendo mucho el corazón Siempre te llevo aquí conmigo Aquí a mi lado por siempre mi amor Ya no estás pero te siento aquí Esta noche estás junto a mí Y aunque duele su adiós Hoy nos recordamos con alegría Se acaba el año pero no mi dolor Rodeado de amigos pero extraño tu voz Un año más Otra Navidad sin ti Hoy mi amor te llevo aquí conmigo Hoy miro al cielo Sé que tú estás ahí Y cuando marquen las doce Un brindis por tu adiós Hoy te recordamos con amor Hoy te recordamos con amor Brindo por los recuerdos Por el tiempo compartido En este año nuevo te llevo conmigo Esta Navidad sin ti Me está doliendo mucho el corazón Siempre te llevo aquí conmigo Aquí a mi lado por siempre mi amor Hoy ya no estás pero te siento aquí Y esta noche estás junto a mí Junior Posada Junior Posada Hoy brindamos por esos que ya no están Esta Navidad sin ti Me está doliendo mucho el corazón Siempre te llevo aquí conmigo Aquí a mi lado por siempre mi amor Ya no estás pero te siento aquí Esta noche estás junto a mí Tú V а V V V S V V V V V V Gracias por ver el video.